Marcos 16 Voy por el mundo, voy predicando El Evangelio a toda criatura Voy por el mundo, voy predicando El Evangelio a toda criatura Pero, ah, aquellos que los rechazan En el último día, condenados ya Pero, ah, aquellos que los rechazan En el último día, condenados ya Y alá, 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 condenados ya Voy por el mundo, voy predicando En el Evangelio, a toda inquietud ya Voy por el mundo, voy predicando En el Evangelio, a toda inquietud ya Pero, ¡ah! Aquellos que los rechacen, en el último día Condenado en la vida Pero, ¡ah! Aquellos que los rechacen, en el último día Condenado en la vida Gracias por este privilegio grande Y alabar y exaltar tu nombre Y al medio al lado bendito rey ¡Gloria a Dios!